Bienvenidos a Anturios 3600 El día de hoy voy a plantar este anturio que me regalaron que como pueden ver hicieron un corte y me regalaron y lo voy a poner en la maceta del mismo anturio que tengo que este anturia también me lo regalaron pero allá me lo regalaron con raíces y todo y como no tengo suficiente espacio en casa entonces vamos a utilizar el mismo macetero retiramos la planta del macetero que tenía y quitamos todo lo que haya para poder ver como se encuentra el sustrato el sustrato se encuentra muy bien pueden ver las raíces que están en muy buen estado entonces lo que hacemos es introducir en la maceta y empezamos a rellenar con el sustrato estoy usando el mismo sustrato porque es un sustrato que se encuentra muy bien es una mezcla de fibra de coco y tierra negra teniendo mayor cantidad de fibra de coco y seguimos rellenando la maceta siempre con mucho cuidado para que no partamos alguna raíz entonces continuamos rellenando recuerden que el anturio lo que necesita dentro de los cuidados básicos es humedad pero no una humedad excesiva no encharcamientos recuerden que tiene que estar el sustrato siempre húmedo tiene que tener una humedad relativa muy alta para las hojas y podamos estimular así la floración bueno continuamos llenando llenamos bien y pues bueno espero la verdad es que espero que que esto resulte porque este anturio me lo trajeron de una zona tropical hace dos días exactamente y pues bueno espero que prospere la verdad es que espero que prospere puesto que como estaba con las raíces que les sale aéreas no están desarrolladas y tiene muchas hojas y tiene prácticamente dos flores y una hoja que viene en camino prospera y no le afecta mucho el clima puesto que acá es un clima frío como pueden ver las hojas están cayendo por el peso y porque no recibieron los nutrientes necesarios por la falta de agua porque no estaba en sustrato entonces lo voy a amarrar con una bolsita para evitar que se puedan romper las hojas bueno así es como quedó el anturio como les digo espero que vaya bien que evolucione bien ahí está una flor como pueden ver es una flor del anturio común que es un anturio grande por cierto no es de enano es un anturio grande de porte alto y bueno lo siguiente que vamos a hacer pulverizar puesto que el sustrato se encuentra húmedo poco a poco iremos viendo como evoluciona espero que les haya gustado el video y hasta el próximo video lo siguiente que vamos a hacer a la próxima la próxima Gracias.